Tras la larga espera, el evento más esperado del año está aquí. Ya lo sentimos, ya casi lo tenemos. 44 Maratón de Benaluc Casas Viejas. Del 11 al 14 de julio de 2024. ¿Estás preparado? Rápido, la salida del martillazo para el perfil y ha hecho el disparo. ¡Qué golazo! El balón de Alberto Morillo que la arrasa a Adrián. Le pega a Alberto Morillo. La respuesta de Adrián. Puso el gol. De la plaza de nuestro señor del Socorro, jugando el portero de Tejadería Madrid. El balón a la izquierda en fallo. Cuidado la recuperación por John Boyd. Gana la dejada. ¡Y por ahí el gol! ¡Gol! El balón de Alberto Morillo. Manjo Amaga, izquierda, derecha, sale por fuera. ¡Fuera el disparo! ¡Quidado! Le acaba de sacar con tres deditos. Si saben contar, cuenten conmigo. Uno, dos y tres dedos. Lo que le ha tenido que meter ser chingado ahí. ¡El matadero! ¡Gol! ¡Ay, mi madre! ¡Cómo se coló eso! ¡Se coló hasta la cocina cuando daban el balón por perdido! Tuvo más fe que nadie. Miró para la iglesia. Le pidió a nuestra señora del Socorro y dijo, yo te marco, yo te lo dedico. La persiguió hasta el final. El corner. La juega de estrategia. Rechaza a Manu. Le queda la pelota. La chilena de Miliki. Rechaza y el gol. ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Le dicen Miliki. ¡Bienvenidos al... Y ya juega de nuevo la calle nueva. ¡El disparo y el golazo! ¡Ja, ja! La imagen incluso se ve mejor. Y el audio sin descompetación. Así que mil gracias por los comentarios cuando vemos las croquetitas para adentro. ¡Ay, mi madre!